Me dicen que mi pueblo no se cansa de pelear Que nomás llegando te van a robar Se los voy a demostrar lo equivocados que están Sus rumores son rumores, lo desmiento Mi vida, se los juro le he pasado a todo dar Amistades no se diga son lealtad Ay mi lindo Michoacán, le damos libertad Llegaremos siempre a justicia social Michoacanos, más suertudos no nos pudieron dejar Mencionar la calidez está de más Desde el norte para el sur, cambio el clima en plenitud De la sierra hasta la playa voy sonriendo Donde quiera que me paro lo presumo con honor Haber sido Michoacano no tiene comparación La razón de ser provincia la llevo en el corazón Lo grito a los cuatro vientos Los recuerdos que momentos De antemano te anticipo bienvenido al paraíso Lo grito soy Michoacano Hasta perder la voz Y no aguanto lo a gusto con papelito Hugo Santacruz Las mujeres son de casa Te van a saber tratar Aunque a algunas no les guste cocinar Ser tan fiel es un placer Y aman hasta enloquecer Que mañana recibiendo al sol despierto Que cultura Ser pulepeche este es mi orgullo tarasco Pudo a Paquetino, Teneri, sí señor Donde quiera que yo voy Primero en nombre de Dios Si el remoto lo ha aprendido en cada pueblo Donde quiera que me paro lo presumo con honor Haber sido Michoacano no tiene comparación La razón de ser provincia la llevo en el corazón Lo grito a los cuatro vientos Los recuerdos que momentos De antemano te anticipo bienvenido al paraíso Lo grito soy Michoacano Hasta perder la voz Michoacano sí señor Que en mi pueblo no se cansan de pelear Que nomás llegando te van a robar Se los voy a demostrar No equivocan los que están Por esos rumores no les miento Se los juro la he pasado a tu lugar Amistades no te digas en mi altar Ay mi lindo Michoacano Le damos libertad Te daremos siempre justicia social Más puertos no nos pudieron dejar Presionar la calidez en mi altar Presionar la calidez está de más Desde el norte para el sur Y el norte para el sur De las guerras a la playa voy sonriendo Donde quiera que me paro lo presumo con honor Por haber sido Michoacano no tiene comparación La razón de ser provincia la llevo en el corazón Lo grito a los cuatro vientos Los recuerdos que momentos De antemano te anticipo bienvenido al paraíso Lo digo soy Michoacano Hasta perder la voz